bien mis amigos de tirando línea 507 nosotros aquí en el hipótamo presidente ramón gran evento estelar que era el clásico temístocles días que el que hay en lujarango no estaba adelantando un poquito más que a pesar de que el retiro último que hubo para la competencia dice que en la prueba no iba a tener variante ya que su pupila oa la que llevaba tenía pues ribete de ganador y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo fue? Gracias por ver el video. ¿Cómo la observó? ¿Qué? Vamos allá? ¿Qué? El clásico?